La tengo por acá Bueno, usted se ve que come de todo, pero no importa, me va a servir Mira Ok, dale, a ver, cuénteme Vamos a hacer lo siguiente, un pailor, quiero que sostenga este pailor por acá Déjame el micrófono, Dani, es correcto ¿Aquí? Ajá El día de hoy voy a enseñarle a dibujar No ocupa que a Piyujus le sostenga ahí, ¿no? No, 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 voy a enseñarle a dibujar Es que a Piyujus ni para eso sirve Sí, voy a enseñarle a dibujar, quiero que veas claramente acá Quiero que usted me firme aquí, por favor No sé, colócale el número de cuenta, número de PIN, lo que quieras Lo que quieras, Dani, vamos, Dani A ver qué tal Era que iba a firmar, no quisiera un grafiti, ¿ah? Ah, bárbaro Listo ¿Está bien, Dani? Con mis cuentas bancarias tenía que hacer esa PIN Ok, atentos Al principio dije que la magia es un sentimiento Pero un sentimiento creado por una ilusión Donde todo lo concreto se puede hacer Realidad Ay, mi amor, qué bello ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso es porque yo lo firmé Mi amor, qué bello No, no, ¿puedes tocarlo o qué es de verdad? No, no ¿No vio cómo me hice? ¿No vio cómo me hice para atrás y todo? Hasta me salí de cuadro ¿Puedes tocarlo o qué es de verdad? ¡Wow! ¿En serio? ¿Cómo es que se llama un agora, verdad? Albert ¿Podemos dibujar un Ferrari? ¿No? ¿La próxima semana? No, la próxima semana Ok ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? A brindarle un fuerte aplauso al mago, Albert Porque sin duda alguna La hemos pasado muy bien Y pues bueno Cada vez nos sorprende Nos sorprende muchísimo Con todas estas cosas Dame un cantito Acércate Y me sé